Human Rights Watch fue una de esas organizaciones. Estamos en comunicación con Judith Sanderland, directora asociada para Europa y Asia. Ella ha explicado largamente no solo la crisis de los refugiados, sino el vínculo entre el racismo y la inmigración, que es este nuevo fenómeno que se percibe en Europa. Buenos días, Judith. Gracias por estar con nosotros desde Italia. Buenos días. Las organizaciones humanitarias van a defender a los refugiados que quieren deportar a Turquía. Pues sí, claro, estamos en eso, bastante unidos entre organizaciones de derechos humanos y organizaciones humanitarias en gritar en voz muy alta a los líderes de la Unión Europea que este acuerdo tentativo que buscan poner en marcha con la Turquía es un acuerdo que viola los derechos de los refugiados y que menoscaba la integridad y los valores mismos de la Unión Europea. ¿Vos consideras que Turquía reúne las condiciones de país seguro para recibirlos, como dice la Unión Europea? Pues eso, todo depende de esa evaluación que según nosotros es completamente equivocada y se basa no en los hechos verdaderos, sino en el interés de la Unión Europea de trasladar sus propias responsabilidades a la Turquía. En la Turquía actualmente hay más de dos millones de refugiados sirianos que viven bajo una llamada protección temporaria que les da un mínimo de seguridad legal, pero bajo la cual no tienen un estatus de refugiado lleno, reconocido con todos los derechos y beneficios que eso debería de implicar. Y muchos de ellos viven en condiciones muy, muy difíciles y no logran tener una vida decente, digna para sí mismos, para sus hijos. Y eso, ni hablar de los refugiados de otros países que no tienen ninguna posibilidad de ser reconocidos como refugiados en Turquía por la legislación vigente en ese país. Porque claro, Turquía no ha firmado en su totalidad la Convención de Ginebra, lo que quiere decir que los afganos, los iraquíes, bueno, los magrebíes que van llevando por esa vía, ninguno de ellos va a estar protegido, solo los europeos pueden pedir asilo en Turquía, ¿no es así? Exacto, la Turquía es el único país al mundo que, si bien ha ratificado el convenio sobre los refugiados, ha puesto lo que se llama una limitación geográfica, que quiere decir que aceptan solo refugiados europeos. Si el acuerdo se implementa, ¿cuál sería la suerte de los sudaneses, de los eritreos, de los afganos que pasan por Turquía, serían deportados? Lo que quieren es poner en marcha un sistema bajo el cual cada persona que llega casi sin, me parece, ningún examen de su situación individual, tendría que volver directamente en Turquía. Y han hecho una propuesta absolutamente inhumana, bajo el cual por cada siriano devuelto en Turquía, la Unión Europea se compromete a reasentar otro siriano desde la Turquía a algún país europeo. Pero esa propuesta no solo es inhumana, pero es muy difícil que se pueda poner en marcha, visto cuántas pocas personas los países de la Unión Europea han de verdad reasentado en estos años. Tienen un récord pésimo en ese sentido. Pero al mismo tiempo, Turquía tiene un récord de derechos humanos lamentable, de ataques a la libertad de prensa, de bombardeos a las minorías kurdas, de generalmente sirios que han vuelto y que han sido baleados en la frontera. ¿Tú crees que algunos países europeos van a resistir este acuerdo en nombre de toda esa historia violatoria de los derechos humanos de Turquía? Mire, tenemos seguramente el temor, muy claro, que con este afán de llegar a algún acuerdo con la Turquía para que acepte a todas estas personas de vuelta, a estos seres humanos de vuelta, los países de la Unión Europea, la Unión Europea como tal, podría cerrar el ojo a las gravísimas violaciones de derechos humanos en Turquía. Y lastimosamente hemos visto muy recientemente una demostración de ese riesgo en cuanto a las declaraciones muy, muy suavecitas sobre el ataque en curso del gobierno contra medios de comunicación, de oposición o independientes en Turquía. Muchísimas gracias, Judy Sanderland. Human Rights Watch es una de las organizaciones humanitarias más importantes en Europa y ella es la directora asociada para Europa y Asia. Hasta siempre y muchas gracias por tu colaboración. Encantada, gracias. 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 Gracias.